¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Mándalo Que iluminó lo que sé Tu risa como un manantial Lleno de vidas me entiendo Fueron tus ojos o tus olas Fueron tus labios o tu olas Fue a lo mejor la infancia De tanto esperar Tu llegar a ver conmigo No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero de ti me da poder Dilo Quique, dilo Quique La mejor música de todos los tiempos El Moreno La mejor música de ti Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la misma que la iglesia De tanto esperé Tu llegada, más no se lo sé No sé decirte cómo fue No sé explicarme quién fue lo que pasó Pero de ti me he ganado Pero de ti me enamoré Con ese cuerpo divino yo creo que me tragué Pero de ti me enamoré Con mi gente linda Pero de ti me enamoré 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 Yo la quiero, la quiero, la quiero morir Pero de ti me enamoré Con su cuerpo divino yo creo que me tragué Con su cuerpo divino yo creo que me tragué Pero de ti me enamoré Con su cuerpo divino yo creo que me tragué Pero de ti me enamoré Con su cuerpo divino yo creo que me enamoré Tu y en el reto Que me enamoré Mi lengua La estuvieron en la pieza. Bueno, como la estamos pasando hoy aquí, bien o no? Chévere, chévere, sabroso. Mi gente de Panamá que está por aquí. Ellos se fueron. Venezuela. Colombia. Cuba. Puerto Rico. México. Vamos a bailar. Un merenguito, un merenguito. Vamos para República Dominicana. Bueno, vamos por un merenguito. Para poner y subir la temperatura. Nos fuimos. 1, 2, 3, 4. Ándale, ándale. Oye. ¿Qué lees? ¿Qué lees? A mí me gusta ver. Con esa brusura. Con esa morena. Mueve la cintura. A mí me gusta ver. Con esa brusura. Con esa morena. Mueve la cintura. A mí me gusta ver. Su delicadeza. Su delicadeza. Una mano en la cintura. Mueve la cintura. Mueve la cintura. Por eso te ha quedado y vas a salir al caer Y baila Y baila Y baila Y baila Y baila Y entiende Y baila Y baila Y baila Y goza Como mucho Y baila Y baila Y baila Y baila Y goza Como mucho Comiendo a la cadera Comiendo a la cadera Comiendo a la cadera A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda Aena Esta nueva Y baila Una palmadita Una palmadita ¡Suscríbete al canal!